El perro López es una historia de amistad y habla de rescatar una vida, no solo rescatar la vida del perro, sino que en este caso también este chico, que es el protagonista, también es rescatado por el perro. Es la historia de la relación de amistad y la relación de amor entre un humano y un animal. Mi personaje es el niño. El niño empieza como un niño que lo encuentra cuando está yendo a su clase de pintura, encuentra un perro callejero y mientras está en la clase ve que el perro está del otro lado, del otro lado de la ventana y ahí lo adopta. Yo soy el perro, yo soy López, estoy vagando por la calle y él es un chico que también no es muy entendido y que él, como dicen por ahí, en vez de ir a jugar un partido a la pelota, prefiere a lo mejor pintar y a través de mi aparición él decide pintar en un momento perros. En vez de pintar naturaleza muerta, pintar naturaleza viva y eso hace que produzca un gran cambio en él. Los chicos lo que más se quedan es con esa relación, esa relación de amor con el perro y pregunta por el perro y por el chico y algunos se quedan tildados con esto de pintar y quieren dibujar. Me gusta dejar un mensaje, me gusta esto de lo que es rescatar una vida, poder contar una historia donde abundan los sentimientos, eso es algo bueno. Me encanta hacer esta obra porque me encanta el mensaje que estamos dando, básicamente. Y cómo lo estamos dando. Cuando haces comidas musicales o obras que también tienen estímulos de otros lados en cuanto al artístico, no, que estás en contacto con bailarines y con cantantes y con músicos y entonces todos nos juntamos para contar lo mismo. Creo que eso es lo que a mí más me atrae.